¡Hola a todos! Yo soy Cersei y estamos otra vez en Roblox, estamos en un nuevo escape y como ven, estoy atrapado en un hospital. Y acá el doctor me dice, ¡Eres el siguiente! Así que chicos, recuerden suscribirse al canal si es la primera vez que ven un video mío, activar la campanita de notificaciones que subo video todos los días y si les gustó el video, dejar un like. Así que, ¡Vamos a empezar! Entonces, el doctor me dice, ¡Eres el siguiente! ¡No! ¡No quiero ser el siguiente doctor! ¡No quiero que me operen! Dice, ¡Por fin despertaste! ¡Los doctores se volvieron locos! Ok, vamos a tener que escapar de los doctores locos. Dice, ¡Vamos! ¡Es nuestra única oportunidad de escapar! Ok, ¡Vamos a hacer lo siguiente! Quiero tratar de hacer este hobby sin perder ni una vez. O por lo menos ver cuántos niveles puedo hacer sin morir una vez. ¿Cuántos niveles dicen ustedes que voy a poder hacer sin morir? Dejen en los comentarios que los que acierten les voy a estar dando corazones. Pero ahora, ¿eh? Ahora tienen que poner pausa, ir abajo, comentarlo y después reproducen. No vale ponerlo después. Así que, a ver, vamos a empezar. Era muy chistoso si moría en ese momento. A ver, esta chica se murió y se mamó. Vamos a seguir de largo. Perfecto. Ya estamos nivel 3. Acá arriba a la derecha. Vamos, vamos por las camillas. Me dan miedo estas camillas. Me dan miedo porque patinan. No me quiero caer. Caer. Esperen. Ahí. ¡Oh! Pensé que no llegaba. Pensé que no llegaba. Nivel 4. Cuidado. Ah, con las agujas. Son venenosas. Ok. No quiero pegarme a ninguna enfermedad. ¡Quédate quieto! Dice. Ok. No, no se traba el video. Vamos a seguir. A ver. Cuidado con las agujas. Y, y... ¿Por qué está todo inundado? ¿Por qué siempre inundan todo? ¡Se está prendiendo fuego el ascensor! Dice que hay una... Una... Con bueno... Que se pierde el agua. Que hay roto un caño, básicamente. Dice. Y parece que hizo mal a la electricidad. Ok. Tenemos que tener cuidado. Yo no me subiría, aunque estuviera apagado el fuego del ascensor. Porque me parece que si anda mal la electricidad... Mal estamos subiendo a un ascensor. A ver. Oh no, el ascensor está roto. ¡Ah! No me digas. Tiene un agujerito. Adelante. Ok. Vamos a pasar. A ver. Creo que vamos a tener que caminar. No me digas. Esperen. ¡Ah! El ascensor se cayó por ahí. A ese líquido raro. Ok. Acá estamos atrás del ascensor que hay escaleras. Cuidado con la sangre. Bien. Nivel 7. Vamos prestando atención que ya va el nivel 7. Checkpoint. 8. Bien. Motosierras. ¡Ay! ¡Qué lindo! Se operan en este hospital. Se mueven. Se mueven las motosierras. Me acabo de dar cuenta. Las sierras. No motosierras. ¿Así operan en este hospital con sierras? Espero que vuelvan a crecer los brazos y me los cortan. A ver. ¿Quién dejó las sillas de ruedas fuera? ¿Te preocupa eso? ¿Hay lava? ¿Y te preocupa que quién dejó las sillas de ruedas fuera del lugar? ¿No te preocupa por qué hay lava? ¿Por ejemplo? ¿O por qué está inundado el hospital? ¿O por qué un doctor se volvió loco? Bien. Vamos. Perfecto. Bien. Tranquilo. Estoy prestando mucha atención porque ya estamos en el nivel 10 y no quiero perder. ¿Por qué la gente...? ¡La nena tiene la cara en el vidrio! ¡Oh, por Dios! ¡El doctor le arrancó la cara! ¿Por qué? Me parece que el que creó el mapa le pifió un poquito ahí. Pero bueno, no importa. Todavía sirve. Todavía sirve. ¡Rápido a la enfermería! ¡Vamos! ¿Listo? ¿Listo? Checkpoint. Los chicos dejaron los juguetes afuera. Estos no son chicos, son gigantes. No me jodan. ¿Por qué son tan grandes los juguetes? A ver. Uno. Tres. Esperen. Vamos a ir despacito. Cuatro. ¿Por qué no me morí? No sé por qué no me estoy muriendo. Pero menos mal que no me morí. Porque estamos en el nivel 12. ¡Oh, sí! Vamos. Vamos a continuar. ¿Y acá qué dice? No los despiertes. ¿Cómo hago para no despertarlos? Capaz que si le salto... ¡En la cara! No, no se despertó. No se despertó, pero yo le voy a seguir pisando la cara a los nenes. Pobrecitos los nenes. Bien. Ositos. El osito. El osito. A ver. Bien. Nivel 14 ya. Vamos. Yo sabía que podía. Para ustedes que no confiaron en mí, que pusieron menos de 15. Ahí tienen. Perdieron. No van a tener el corazón de ser... Bueno, mentira. Si ponen algo lindo también les dejo corazón. A ver. Los trencitos. Y tenemos que irnos antes de que se desperten los bebés. ¿Qué? ¿Nos van a comer los bebés ahora? A ver. Parece que los palitos estos se cayeron. Hola, Ari. ¿Cómo estás? Es un espía. Es un espía. Yo lo sabía. Vamos a tirar al espía. Ah, no, no. No podemos tirar. Se cayó. Bien. Ok. Vamos a ir por lo... Nivel 17. Bueno. Felicitaciones a todos los que pusieron nivel 17. No puedo creer. Pero es porque estos palos son una... Son caca estos palos. ¿Me podés decir por...? Bueno, ahí se le pifé yo. Pero ¿por qué se atraviesan? Alguien me podés... Pero hay que ir arriba del palo, señor. Igual que antes. ¿Perdón? 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 Esperen, esperen. Esto ya me está haciendo enojar. En serio. Yo no entiendo qué pasa con... Bueno, ahí se le pifé. No entiendo qué pasa con esto. ¿Me pueden explicar por qué me muero? Vamos. Vamos. Hasta está bugeado el uf. Vamos. No, lo toqué con el tobillo. Vamos. Bien. Pero sí salté. Pero estaba en el aire ahí. Miren. Bueno, ahí sí me olvidé de caminar. No se puede pasar por el costado. Es muy jodido esto. Ah, a menos que caiga con los piecitos de costado. A ver si me sale. A ver, vamos así. Vamos así. Pero es imposible. Decime, por favor, qué se puede pasar por el costado. Por el otro costado. Suscríbanse y dejen like si no viene el coco. Muy bien, Ari. Ahí metiendo presión a la gente. Suscríbanse porque si no viene el coco, hoy en la noche los va a tirar de las patas. Junto con el ayuoki, el momo y todo eso junto. Che, posta, pará. Esto ya me está haciendo enojar. ¿Por qué no se puede pasar? Qué mal juego que elegí para tratar de no morir. Bien. No, no, no. Por favor. Lo logré. Sí. Vamos. ¡Oh, no! El piso se cayó. ¿Qué? ¿Quiere para abajo o ir por los cables? ¿Para abajo? No. Por los cables. Ok. ¿Rojo, verde o azul? Se supone que en las películas siempre hay que cortar el cable rojo. En este caso no. Vamos a ir por el cable verde. Muy bien. Y ahora el azul. Muy bien. Y ahora el rojo. Sí, era el rojo. Pero le pifié. Soy tan malo que le erré al cable. Vamos. Azul. Rojo. Slime. ¡No! Oh, no. Estamos soñando o algo. Nos envenenaron. Ok. Me envenenaron. Me drogaron básicamente. Y estoy en un sueño raro. Vamos. 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 Bien. Nivel 20. Ya está igual. No hace falta seguir contando niveles porque morí en el 17. Por ese estúpido nivel. Vamos. Bien. Perfecto. Agarramos acá. ¡Rápido! Hay que entrar en su boca. Cualquier cosa para salir de este sueño. ¿Tan rápido? Ok. O sea que la forma de salir del sueño es metiéndonos en su boca. Dice. Atrás de la comida. Es la única forma de escaparse. ¿Se comió las tortuguitas de Mario? No. Me parecían mucho a las tortugas de Mario eso. A ver. ¿Un zombie se comió? Claro. Porque ¿quién no se comió un zombie alguna vez? Hay que subir por su espina dorsal. Perfecto. Porque la espina estaba conectada con el estómago. Falta un poco de biología acá. Agarré. A ver. Vamos. Rápido. ¿Y qué llevamos hasta el cerebro? Ah. Me pica la nariz. Estaría buenísimo llegar al cerebro. Y hacerle pom, pom. Pegarle así en el cerebro. Al doctor. Tenemos que saltar ahora. Nos va a hacer caca. Ah, no. No nos hizo caca. Qué raro. Escapamos. Estamos casi en casa. Vamos. Vamos que tenemos que llegar a casa. No sé por qué tenemos que ir saltando en el pasto. Porque el pasto es asesino. Vamos atrás de las crucecitas del doctor. Hormigas. Hormigas. Pero, ¿qué son hormigas de África? Son gigantes. De Australia. A ver. Hormiguita, por favor, no me muerdas. Que ya me envenenaron. Uf. Sí. Uf. F por uf. Press F. Vamos. Dale. Pero no llegué al culito. ¿Cómo que no llegué? Vamos. Dale. No llegué de vuelta. ¿Dónde tengo que saltar? Ah, las patas. ¿Las patas? Sí, se puede subir a las patas. Medio complicado, pero se puede. A ver. Voy a tratar de saltar en la pata. Fue mejor. Bien. Vamos a la pata. Bien. Perfecto. Menos mal que ya estábamos llegando a casa, ¿eh? No. Pensé que eso era casa, pero es un señor. Todavía. Ahora. Este señor se está escapando antes que yo me esté esperando. Es como mi best friend forever. Vamos a tener que ir en auto. Rápido. Sí. A los autos de los empleados. Vamos a robarle un auto a los malditos empleados. A ver. ¿Cuáles poníamos? Dismarín de dos pingües de cucarama. El más cerca. Acá. Bien. Al auto. El auto. Bien. En 3, 2, 1. ¡Waah! ¡Waah! Bueno, no va tan rápido como pensaba, pero vamos rap. ¿Qué tenemos que caernos del mundo? Seguimos en el sueño. ¿Será eso? Eh, pará. Esto se está alargando cada vez más. No está ahí. ¡Vamos! ¡Cómo! ¡Vamos todos allá! ¡Dale! ¿Y mi casa? ¿Por qué no está mi casa? Eh, ¿por qué se giró? Me dijo que íbamos a ir a casa. Pero no hay ninguna casa que haya un final de camino nada más. Para mí seguimos en el sueño, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Y apareció la casa por arte de magia! ¡Eh! ¡Dale que llegamos! ¡Pip, pip! Dale. Bien, nos metemos dentro del auto, se... ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Nivel 30! ¡Y lo logramos! ¿Esto qué es? Oh, eso me da super velocidad. Ah, ok. Velocidad 1. No, no podés ser tan malo creador del mapa. ¿Por qué pones eso así? Esperen, por lo menos quiero agarrar alguna velocidad prudente. 100. Sí, velocidad 100. ¿Esto qué hace? Ok. ¡Oh! ¡Soy Goku! Vamos a cambiarnos la cara. Bueno, no sé. Toqué de todo. Ya está. ¿Y esto? Ah, ese nos saca los gorros. Por favor, no tires tus gorros. No lo puedo tirar. ¡No me deja tirarlo! Ok. No lo puedo tirar. Así que chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado un montón, un montón. Si les gustó un jacuzzi, recuerden dejar muchos likes. ¡No! ¡Agarré el uno de vuelta! Suscribirse al canal si es la primera vez que ven uno de mis videos. Activar las campanitas de notificaciones. Me agarró una embolia cerebral ahí, perdonen. Y comentar a ver si acertaron hasta qué nivel iba a llegar sin morir. Así que les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chao! ¡Gracias!